¡Amigos! ¡Amigos! ¡Ja, ja, ja! Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me sudo a la polla, lo voy a subir igual. Estoy junto a Caramelo, amigos, ¿sabías? ¡Jugando la nueva temporada High Caliber! Vamos, ¿por qué no os deja elegir ningún sitio? Vale, me encanta. Porque hay uno bloqueado y tenemos que poner... ¡Toma ya! Tengo un personaje, ¿o qué eres tú o qué? ¡Ay, qué sinvergüenza! ¿Me lo dejas tú? Eh... ¡Pablo! Tenemos un nuevo personaje y hay un equipo para jugarlo. ¡No seas perro! ¡Ja, ja, ja! Tío, va un poco bug todo, ¿eh? A ver si tienes que darle el espacio. Vale, escúchame, cámbialo, cámbialo. Tío, eh, no me funciona, o sea, le tengo que darle manualmente. ¿A ti tienes que darle el espacio para ver lo de los personajes? Escúchame, me voy a poner, yo que sé, un Aruni, tío, mismo. Yo que sé, tío. La verdad. Un Aruni. Pablo, una rondita cada uno. Sí, no, no, perfecto, no pasa, ¿eh, doño? Eh, mira, todos los tolais estos con las cartas. ¡Ya ves, tío! Está guapo cómo se ve esto, eh, me gusta. La verdad que el nombre que ocupe mitad de pantalla, la verdad que está bastante, bastante guapo, tío. Sí, y lo de los betos lo habrán dejado exactamente igual, así que sería maravilloso ahora mismo todo esto, la verdad. Está guapo, eh, que se oya de diferente color, tío. ¡Uh! Mira, Pablo, mira el espacio, ahora sí que sí. Mira, mira qué guapo, se ven las skins, tío. ¡Uh, qué guapo! ¡Es verdad! Esto no te acuerdas tú, qué guapo está esto, eh. No me acuerdo de no, esto no estaba. Esto sí que estaba, hombre, lo que pasa es que tú no te acuerdas, doño. Pero... ¿Esto de las skins? No, lo ponía debajo. ¡Ah! Puede ser, es verdad, eh. Puede ser que lo ponga abajo. Claro, claro, claro. No te lo dejaba, qué guapo, tío. Eh, me gusta mucho más esto, tipo 3D, eh. Sí, sí, sí. Ese picantón, la verdad. Claro, y con las skins ya puestas en las armas. Sí, 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 sí. No que antes tenías así como un pequeño recuadro y ahí era la skin y el arma se veía, pues eso, eh, en blanco y negro. No, no, una maravilla. Quiero que abajo en los comentarios, chavales, bueno, también el vídeo de Caramelo, dejéis si habéis jugado ya la nueva temporada de High Caliber, que está disponible ya, por supuesto, para todas las plataformas. Bueno, cuando subamos este vídeo más seguro no, ¿no? Bueno, eh… Eh, no porque Xbox, no, perdón, Play 4, o PlayStation, mejor dicho, es el último. Exactamente. Así que, bueno, a esperar un poquito. Bueno, pues a esperar. Claro, cuando juguéis vuestra primera partida, pues dejáis en los comentarios que os ha parecido. Yo que sé, no pasa nada, ¿no? Claro. Vale, perfecto. Tendréis que haber hecho un poquito de tiempo y el tiempo que habéis hecho viendo nuestros vídeos. Exactamente. Claro. Por eso decimos, gente, Ubisoft, a los de consola, dejadlo un poquito más, así veis los vídeos antes. Están borrachos, literalmente. Vale, no te vas a ver la habilidad. Ah, es verdad, que estoy… Aquí, ¿no? Todo borracho, literalmente, tío. Tengo un escudo, vale. Vale, último sin grabar, eh, Belú. Tengo ganas, en verdad, eh. Pues… Una semanita desde el… No, una semana no. Desde el sábado, ¿no? Estaban más tiesos los dos, uno entre los mocos y otro… Sí, es verdad, es verdad. Me acuerdo que me obligó el tío de grabar 18 antes del día. Sí, ¿no? Al final grabamos tres. No grabamos mucho, en verdad. Pero, va. Bueno, vamos al lío, eh. Mapa de Umba. Qué rollo he workado, amigos, amigas. Vamos allá. Esa es. Vale, seguramente me quede por las zonas de garaje. Porque igual pueden venir para allí. Vale. Y otra vez estoy como de costumbre, eh. Aquí cerrando yo solo. Perfecto. Bueno, pues… Yo me voy a quedar en toro, eh. Controlando un poquito todo esto. A ver si me suben por tiburón o lo que sea. Ojo porque… La arma de Thor me está bastante rota, eh. Ah, coño. Esto es puente. O sea, puerta. La UCI esa… Hay que probarla, eh, Melo. ¡Ay! ¡Eso se ha enmallado, Melo! ¡Oh, oh, oh! Se ha enmallado. Se ha trapezado, tú. Hostia. Empezabas bien, eh. Esto es como el COD. Empezabas matando, amigos. Yo de momento voy aquí acostumbrándome al tema del mapita, que es nuevo. A ver, ¿dónde estás? Yo aquí, como una rata. ¿Qué onda que venga por echar a puerta? Pues ojo porque viene gente por futbolín y… Ah, hostia. Pero si esto está chapao. Claro, claro, claro. Por eso decía. ¿Ves abriendo eso? ¿Puedes abrirlo? Es el único perro. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué, qué ahora? Eh… Por aquí también, ¿no? Eh, viene por ahí gente. Vale, están por futbolín y… ¡Uy, guapa! Eso es. Futbolín y tiburón, ¿vale? Yo controlo esto. Me voy a caer todo aquí contigo. Eh, van a abrir aquí atrás. ¿Han abierto ya? A ver, abren… Sí, van a abrir el castle, ¿vale? Vale. Cuidado con la pareja y no despertar, eh. Yo te cubro si vas a la puerta. Vale, me voy a esconder un poquito. Vale, estoy escondido, eh. Tilo, sí. ¡No! Me cago en diez. Me cago en diez, vaya. Me he puesto muy nervioso, Melo. Hay que decirlo, la verdad. Se ha puesto a detonarse tu habilidad y me he puesto muy nervioso, eh. ¡Hace ruido, eh! Sí, sí, se ha detonado… Ah, se ha detonado aquella. Claro. No pasa nada. Una rondita para dejarles un poquito a los demás. Claro, Melo. Si te andes igual, luego pasa lo que pasa. Sí, sí, la verdad. También te digo, no te escucha disparar ni un solo tiro con el este, eh. Todo hay que decirlo, la verdad. Tampoco. Es que estaba más atento al tema de las trampas del tema sonido. Escúchame, no sé por qué, Melo, pero ¿por qué no me dejas seleccionar al personaje? Tipo… Bueno, lo has cogido tú ahora mismo, ¿no? Sí, ahora sí. Cógelo, cógelo. Sí, sí, lo cojo. Pero que digo… 3, 2, 1… Ah, lo tienes. No me lo puedo creer. ¿Te lo han quitado? No me lo puedo creer. Bro, la gente está enferma. No me jodas, tío. Bro, sí. Le estaba spameando como un cerdo, eh. Bueno, pues nada, chicos. Me encanta, chicos. Bueno, me voy a poner… Bueno, una clase perfecta. Qué desastre de compañera, la verdad. Qué desastre. Encima con la super sortie. Bueno, esto es impresionante. Qué desastre. Mira cómo sale el escudo ahora. Tú, ahí todo de lado. Es verdad. Eso está bastante interesante. Qué desastre de partida, tío. Por supuesto, un buen like. Por esta pelea de paulete. La gente está atenta, eh. Realmente yo. No, no. La gente es un poco desesperada porque es en plan… Tú y yo, pues vale, somos colegas y estamos diciendo oye, voy a dejarla, pero el tontaine es ese apretando el botón, esperando a que alguien diga… Ojo. La verdad es que bastante fuerte. Además, no sé… No sé si a ti te pasa, pero es como que el lugar como está bloqueado y no te deja seleccionar el ópera ahora hasta que no pase ese tiempo. Sí, mira a mí. Ah, pues no sé. Eso me parece súper... No me gusta, eh. A mí eso tampoco me gusta. Claro, tío. O sea, que tengas que estar esperando ese tiempo. En plan, chicos, si me estoy mirando, ¿qué pasa? Ah, ¿sabes un detalle, Pablo? Que eso igual no lo sabes. Dime. ¿Sabes que si tú, por ejemplo, te quedas AFK y no te eliges el personaje, el juego te va a elegir el personaje que mejor tengas tú de estadísticas? Guau, pues no lo sabía yo eso. Pues ya lo sabes. Está guapo, tío. ¿Qué te voy a decir? Si tienes buenas estadísticas con, por ejemplo, Ash de normal, porque es el que más utiliza, si te quedas AFK te eliges ese. Interesante, ¿no? No, no. Sí, sí, sí. Cada día aprendemos algo diferente en R6, ¿sabes? Ya ves. Me lo escuché. ¿Vas a jugar con el pavo este, tú? ¿Vas a jugar con el pavo este? ¿Vale? A ver qué hace. Es que van a quedar todo esto... Sí, ¿no? Sí, sí, bueno. Pues ya me va a quedar cerquita esto. Vaya, me quedo con ti, me quedo con ti. ¿Estás aquí, vale? Quiero ver qué hace, tío. Quiero ver cómo mata el alma, tío. Mira, le pushean al pavo. Aquí uno en la puerta. Vuelta por un poco, me voy exactamente igual. Dime dónde estás. ¡Oh, tomo! Vale, se lo ha limpiado, se lo ha limpiado. La puerta doble. ¿Dónde estás tú? Yo estoy simplemente de la puerta. Vale, pues... Lo tienes mano izquierda. Si quieres le pusheamos con toda la polla. Dale, dale, dale. Con tu topo. Eso es. Otro más aquí a la derecha. ¿Vale? Oh, ¿uno derecha? Le he metido un escopetazo y lo he dejado a uno de vida. Perfecto, chicos. Me encanta. Vale, no pasa nada. Tiene sedas. Mi amigo... Eso es, buen tiro. El último a uno de vida. Lo tienen, ¿eh? Eso es. Vamos. Le tienes que, literalmente, escupir en la cara. ¡Esa es! Uh, vale. Me gusta cómo aparece esto, eh. Es clean, es clean. Estamos, obviamente, no haciendo nada para que veáis también que los demás también son en jugar, ¿vale? Exactamente. Sí, sí. Así es. Es totalmente la verdad. El HD está muy guapo, tío. Me gusta. ¿Te das cuenta que la brujola han puesto un pelín más pequeña? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y era en el respawns y que me deja todo rápido, tío. Ahora sí. Cierto. Fíjate. No personajes en defensa y tenemos que esperarnos aquí en ataque que no nos cambia absolutamente nada. Bueno, gracias Ubisoft. Bien, perfecto. Yo me voy a pillar la R4C. Ya que tengo el hielo negro en todo, quiero ver la R4C reworkada, tío. Me apetece, la verdad. Impresionante. Bueno, claro. El hielo negro. ¿Qué estás escribiendo ya por el chat? Y también te lo has dicho así, el hielo negro, ¿sabes? Hostia, es que, hermano, no sé cómo... Yo ahora mismo me cuesta escucharme, porque te lo juro que... Claro. Estás aproponado, ¿verdad? Claro, tío, los oídos y todo. Se pasaba el otro día lo mismo, estaba todo sordo, y tú en plan, que sí, no lo he escuchado, yo que no. Bueno, estás sordo. Literal, eh. Hostia, qué guapas se ven las cartas, eh. Está muy chula la carta azul, tío. Que por cierto, la carta azul y la carta roja eso lo veréis cuando estemos en directo los dos. Te la dan default, ¿vale? Te la dan free. Básicamente, te la dan gratis. Sí, te la dan... Se la dan a todo el mundo. Sí, sí, sí. Está muy guapa la carta, sí. Sí, sí. Lo malo, que a todos los que tuvieran élites tienen que poner de nuevo la plantilla y todo eso, ¿vale? O sea, no se le ha quitado el élite, pero sí que es cierto que se les ha quitado el que el fondo sea amarillo, ¿vale? Pero bueno. Tiene que guay lo de saltar y todo. Sí, te sale bajo la derecha, sí, sí. Ahí, ya no te sale más la animación esa asquerosa de... No puedes saltar, no puedes saltar. Ya, sí, ya. Ahora, tío. Vaya basura que era eso, tío. La verdad que sí. Bueno, a ver cómo es así. Tienes que está rojo y ya está. Vale, está en la misma zona de nosotros. Fútbolín y todo eso. Vale, volvete si quieres para atrás, ¿eh? Vale, perfecto. Me apetece mucho jugar en Outback. No era un mapa que me disgustase, Melojo. ¿Qué queréis que te diga? La meta de spawn. Sí, sí. A camping. Yo creo que el tuyo... Ah, bueno, es verdad. Estaba yo equivocado, sí. Vale, perfecto. Tuve una Eruni... No, que yo... Me pensé que estaba en el respawn correcto, ¿sabes? Pero no, no. Vale, perfecto. Para eso estamos. Me gusta el retroceso esto, ¿eh? La verdad que está bastante bien. Bueno, ahí va, ahí va. Acaso eso. Ahora abajo, arriba... Abajo, en la típica puerta de siembra. ¿Vale? Ojo que se pone un poco agresivo el pavo este, ¿eh? Está un poco pegando. Vale, ya estoy aquí para hacer cositas en ventana, ¿vale? A ver si se pone un poquito agresivo el pavo. No, se sube para arriba, ¿no? Está arriba, está arriba. Me lo tienes en la esquina de arriba. A ver si baja el pavo. ¿No ha asertado? Vale. No, no, no viene, ¿eh? ¿No? Te podemos pusear para abajo, ¿eh? Está aquí, ¿eh? Aguanta. Pusea, se pusea. Vale, tenemos uno aquí con nosotros. Vale, dos conmigo. Muerto, Moze. Vale, está también la Thor, ¿vale? Muerto, Leso. ¿Zhor, cómo está? Tengo una conmigo en escalera. Mirándome ahora mismo. ¿Quién es? No sé quién es. Vale, está allí la pava es esta. Estoy justo encima mío. Vale, está justo encima. Puede subir. Muerto. Vale, ¿y otro más? ¡Otro al fondo del todo, en piano! Al fondo del todo, ojo, porque te puedes estar mirando. Y la otra no sé dónde está. Ahí al fondo, justo estaba ahí. El sonido un poco de fe. Sí, cómete al otro, eso es. Aquí no hay. ¡Sein. ¡Sí, cómete! ¡No tenés los bolsos, pues! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos, Amiqueto! Qué pena. Espérate, que esto se nos complica de todo, ¿sabes? No, los compis tienen buena posi. Escúchame, esta zona es muy fuerte para los defensores, ¿eh? Muy largas distancias, tal… Me ha sorprendido mucho la posi de la melusi, tío. Te veis la escalera entera si subes, tío. Sí, sí, sí. Le pegaba una posiada. Yo a esta papa… Lo que no entiendo es por qué se ha cambiado la melusi, ¿sabes? Teniendo esa buena posi y el otro compi así y tal, no sé. Ya, sí. ¿Sos un Capkano que hay allí? No, no, en esa puerta. No, te voy a utilizar esto antes, el perro. ¿Qué haces, Leche, hijo? Oh, sí, el… Vale, pues se complica igualmente, ¿eh? Sí, esto está verde y está roto. Fíjate que para que le tenga chance y le ha tenido que pushear la… La esta… Ya me jodería. A ver, lo tiene bien, ¿eh? Bueno. Madre mía. Pues no, no lo tiene, la verdad. No lo tiene mucho. Vale, vamos a hacer un poquito, Pablo. ¿Te apetece entrar un poco un rosaíto? Porque, total, si se pierde, se pierde. Por cierto, siempre lo hacemos igual, ¿vale? Y, de hecho, algo que te lo he comentado… Sí. Es que siempre en la primera partida que hacemos de nueva temporada… Siempre subimos la primera partida sí o sí, ganemos o perdamos. Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa siempre en la primera partida, Pablo? Que no hacemos una putísima mierda. Eso está claro. Aparte. Aparte de eso. No sé, la verdad, ¿qué más? Eh… ¿Que yo te mato a ti o que tú me matas a mí? Pero siempre, siempre. Es lo que quiere seguir cumpliendo, ¿no? La procesía. Eso se hace solo. O sea, no es que quiera o no quiera, no, no. Se va a hacer solo igualmente. Se ve muy guay el tema de las armas así, ¿eh? Sí, no. Está muy guapo, tío. La verdad. Más clean, tío. Me gusta más así 3D. Antes era como muy juego 2015, ¿sabes lo que te quiero decir? Muy 2001, ¿sabes? Sí, así es algo diferente, tío. Claro, tío. Está chulo. Está entretenido. Sí, 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 sí. O sea, tío, qué mala suerte, loco. Me los estaba llevando todos, tío. Pero la melushi, va, me ha jodido, tío. Es que estaba todo el mundo ahí, Pablo. Si yo estaba esperando a que te cargaras a la Thor, que era la única que me estaba mirando a mí la ventana. Sí, sí. Porque era la única que estaba ahí. Y en cuanto he ido contigo, justo has muerto. Digo, me cago un día. Ya ves, es que literalmente me han venido 3 pavos, tú. Sí, sí, todos, todos. Y he quedado ahí ya, ¿sabes? Tenemos que localizar una bomba. Vale, a ver… No sé por qué, pero me sale llamarle a Thor Osa, te lo juro. No sé por qué, tío. De verdad. De verdad, no sé. Se llama Motomoto, tío. Grande Motomoto. Grande Motomoto. Está guapo el nombre, tío. Está abajo del tubo en cocina. Me gusta esta zona incluso, eh. No sé, me gusta esta zona para defenderla y para atacarla, tío. La verdad. Me gusta mucho el mapa, eh. No sé por qué, pero tengo muchas ganas de jugarlo mucho, tío. De viciarla, la verdad. Sí, sí, sí. Es lo que hice siempre, ¿no? Y al final… Sí, al final me acaba pareciendo una puta mierda, ¿no? Pero sí, sí. Mira, vente por patio de almacén. Voy. A ver si me da tiempo. Tú eres… No me da tiempo. Hay aquí una puerta que han puesto ahora. Ah, estoy contigo aquí. Sí, sí. Vale, perfecto. Escúchame, ¿y se va por aquí? Claro, lo que te diciendo, perro. Vale, perfecto. Ojo porque están en dormitorio, eh. No están en cocina. Vale, a la derecha en principio hay una pared. Escúchame, mete Pepe dentro. ¿Me dices, eh? Vale, no hay ni tanto. Voy. Mete Pepe por todo. Agárate, paú, vete. Izquierda, perro. Poco cargador. Voy primero, eh. Vale. Es muy grande, tiene la rotación abierta. Voy a pasar de largo. Poco izquierda, eh. Vale. Vamos a tratar, por favor. Vuelva localizada. Hermano. Uno atrás, eh. Hermano, le he fallado muchísimo. Solo en la excepción. He fallado mucho, tío. He pánicado. No era de puto, diría, eh. Inside. Moto Moto, go with me. Grande Moto Moto. En la excepción uno, eh. A uno de vida, la Thunderbird. La Thunderbird, digo, la... Sí. ¿Este está aquí? ¿Dónde conllevaba, tío? La Thorp. Hermano. Una en las escaleras. Moto Moto, por dios. Cómele uno en las escaleras, eh. Te pica por la otra puerta. Aquí, solo hay esta puerta. No, no, derecha, joder. Eso. ¿Alguien aquí arriba? Lo sabes, ¿no? Sí, lo he escuchado. ¿Arriba? Sí. Vale. Al principio me cubre, ¿verdad? Tengo tiempo para abrir. Te digo. Buah. La 3, eh. ¡Hola! Sáqueme de vida, tú. Moto Moto está joven. ¿Sabes compi? No, Moto Moto no. Eh, lo hace, lo hace, lo hace. Bueno... Ah, si lo hace mi compi Moto Moto. Sí, no, la verdad que no, tío. Vale, pues no se lo hace. Ay, me cago. Bueno, chavales, no pasa nada. Primera partida. Ahora vamos a estar en directo. Yo la verdad que he paniqué bastante. Melo también lo he visto ahí fallar algo. Bueno, bueno. En mi caso, primera partida después hace mucho tiempo, eh. O sea, desde... Eh. Venimos los dos de estar bastante tiesos, eh. Sí, sí, sí. Pero bueno, es lo que hay, la verdad. GG igualmente, eh. La primera partidita hemos probado todo bastante bien, la verdad. El oponente gana, victoria. La verdad que me pones eso y pienso que he ganado yo, coño. La verdad que sí, el oponente gana. ¿Quién es el oponente? Lo bueno. Endete. Endete, no pasa nada.